que tal amigos de youtube este pues el dia de hoy les traigo un pequeño tutorial sobre la nueva actualizacion de la room la room salman room que acaba de salir su nueva actualizacion la version la version 3 yo les presento aca la version ahorita la version 3 y aca va a salir la version 4 bueno este yo les voy a dejar ahi en el en el link en la parte de abajo del del video entonces este pues tenemos que descargar bueno dos archivos principalmente el principal de todos es es el archivo de la version 4 este 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 que ven aca pues el de arriba es el si lo quieren instalar pues es cuestion de ustedes verdad entonces este los bajamos ahi esta ahi esta el link para que lo puedan bajar el link directo entonces este ya ya ingresado en nuestro teléfono pues este tenemos que arrancar en el modo en el modo en el modo recorri entonces arrancamos en el modo recorri saben que para tener todo eso tenemos que tener ruteado nuestro nuestro terminal por cierto esta 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 rom es solo para los samsung galaxy s2 especialmente para ellos este pues como ven trae trae mejoras este esta es la versión 3 por cierto que es bien fluida como lo ven ahi entonces vamos al grano ya ingresado los archivos ahi en la memoria interna en la memoria interna o externa no se como quieran entonces apagamos el terminal o si quieren directamente lo iniciamos en modo recorri pero lo vamos a apagar y vamos a a presionar la tecla de volumen arriba el botón de de apagar y el botón de home entonces cuando ya esta apagado nuestro teléfono presionamos estas tres teclas juntas entonces lo mantenemos presionado hasta que entre en modo recorri entonces lo mantenemos presionado hasta que entre en modo recorri de de nuestras aplicaciones del sistema por si algo sale mal pues tenemos ahi como restaurarlo este vamos a ir a permita vamos a ir a donde dice este wipe data factory reset entonces aquí arriba le damos yes aquí ven aquí ven yes cuando ya haya terminado de hacer el wipe completo le damos a wipe cache partition le damos yes cuando ya haya terminado nos vamos ahora a advance le damos wipe del 5H wipe del 5H le damos ahi le damos yes entonces le damos go to back regresamos al menú principal entonces ahi buscamos install zip from sdk entonces ahi estamos posicionados ahorita estamos ahi donde dice install zip entonces buscamos chose zip from sdk le damos ahi y vamos a donde ingresamos nuestro archivo en este caso yo le tengo salma rom versión 4 aquí tengo la versión 3 y me voy a la versión 4 entonces estando ahi en en la carpeta esa busco donde esta la rom y aqui esta la rom instalo le doy ahi y le doy yes install salma rom versión 4 entonces esperamos que que cargue la verdad que este es un proceso algo largo cuando empieza a cargar entonces voy a darle pausa al video que cuando empiece a cargar regreso termino termino de cargar entonces ahi nos aparece instalada rom rom install entonces le damos go back y le damos reboot system no entonces esperamos que el sistema empiece otra vez a cargar de nuevo con ya la nueva versión instalada miramos que el inicio es muy diferente al que tenia la versión 3 pausare el video otra vez de nuevo para que cargue bueno ya terminó de cargar entonces eh pues entramos eh cambiamos el idioma iniciar ahora no siguiente pues ponemos el nombre siguiente cargamos lo principal entonces como ven inició la verdad que trae trae nuevas mejoras como ven el reproductor la parte de arriba trae nuevas mejoras el brillo eso pues ya trae la versión anterior ya está la pantalla principal como ven ahí están las aplicaciones que trae las principales más que todo vamos a a mostrarles que sigue la versión la versión 4 la versión 4 la versión 4 la versión 4 es el android puro miren el ice cream como ven trae está la versión 4 una de las mejores rom que he aprobado pues de lo mejor que hay ahorita para el samsung galaxy s2 como ven todo funciona la pantalla vamos a bajar el brillo tal vez al máximo, al mínimo ven, aún así es el mínimo y ah, por cierto si nosotros le queremos bajar aún más el brillo le podemos cambiar de carnet en este caso trae un carnet un carnet de la versión 3.0.15 de la versión xw lpg podemos cambiar el carnet si queremos le podemos poner le podemos poner un carnet que yo recomiendo recomiendo bastante es el carnet si ya si ya la versión 3.3.2 que lo podemos instalar por recovery también voy a dejar el link por si quieren bajar ese carnet adicional como vemos todo funciona de maravilla bueno, aún está cargando los archivos que tenemos pues pero la verdad yo estuve aprobando la versión anterior y ningún fallo no me falló para nada cualquier duda pues pueden dejar sus comentarios estaré viendo si hago un review de esta nueva interfaz que trae la salma rom versión 4 que está de lo mejor no, no podemos quejar que es una de las mejores que hay hasta el momento cualquier duda o comentario déjenlo en el en el canal bye no, no no no